Estaban atendiendo a una chica, estaba cortado por las ambulancias y la policía y estaban atendiendo a una chica. Entonces, algún compañero me dijo, yo he visto un poco, porque pasaba por la rotonda, me pareció ver forcejeando a una mujer con una persona fuerte. He dado la vuelta a la rotonda para ver qué pasaba y en ese momento ya he visto que la chica estaba en el suelo, es lo que me estaban contando, vamos. Ya he visto que la chica estaba en el suelo, he visto a un chico grandote con una gorra que se metía en el coche de ella y otro coche y salieron los dos corriendo. Entonces, la chica estaba en el suelo tumbada diciendo policía, policía, y en la mano tenía el parte del accidente. Por lo visto le han debido dar un golpe, la chica se ha bajado a tomar los datos del contrario y era algo para robarle el coche. ¿Es algo habitual esto en Barajas? Yo no lo he visto en mi vida, vamos. En otros países que he vivido sí lo he visto, pero aquí nunca. Cinco años más o menos. Sí, que pase en Madrid me parece sorprendente, que pase en otros lados y creo que desgraciadamente esto va a seguir pasando. En este país con las cosas que pasan y están todos por la calle haciendo lo que les dé la gana, bueno, bueno.